Música Hey que onda como están Sean bienvenidos una vez más a Salem Collector El día de hoy con otro video Yu-Gi-Oh Tenemos un unboxing Así es, de la Legendary Decks Número 2 Estoy muy emocionado porque Pues como podemos ver aquí en la caja Vienen específicamente 3 bases Lo que es el Exodia Deck, el Blue Ice Deck Y el Red Ice Deck Con sus respectivos tokens de los personajes principales Y me parece que vienen Los 3 Dios Egipcios y otras cartas Promocionales, entonces Vamos a ver que es lo que viene, que nos Que nos trae esta caja Me gusta mucho el diseño Porque es el sarcófago de Yu-Gi Es básicamente donde él guarda su Decto del Tiempo Que es donde venía el Rompecabezas del Milenio Y para coleccionistas, no sé Siento que es un muy buen regalo De parte de Konami Esta carta ya es algo vieja Digo, esta caja, perdón Y sinceramente puedo decir que No es tan cara para lo que viene Son como unos 30 dólares lo que cuesta Pero me parece algo muy muy accesible Ya que pues si los quieres coleccionar Te quedas con 3 decks O si los quieres revender Yo creo que si Acompletas ese dinero que gastaste Entonces Le estamos quitando aquí el plástico Ok Uff Se ve fina Se ve muy muy fina A ver vamos a abrirla Oh vaya Oh vaya Ya empezamos muy muy bien Ok Vamos a Aquí a abrir primero Lo que son las promos Vamos a enfocar un poco Bien Ahora Vamos a abrir un poco aquí la promo Que es lo que me traes Empezamos con Dark Burning Attack Una carta de la Dark Magician Girl Muy muy buena Y la tenemos en Secret Entonces es muy valiosa Está muy muy bonita Me encanta Dark Burning Magic También una carta para el deck Del Dark Magician En Secret Muy 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 guapa Y Eternal Soul En Secret Vaya Muy muy buena promo Realmente me gusta Son cartonazos Muy muy buenos Y jugables Aún Entonces vamos a seguir Con la caja Vuelvo a enfocar Para Meyor comodidad Vamos a sacar primero El deck de Yugi Como podemos ver Tienen los Dioses Egipcios Empezamos con el Slyfer El dragón del cielo Ok Vamos a Por aquí está Estoy Estoy algo nervioso De esto Creo que usar esta Cosa mejor A ver Ahí está Perfecto Amigos No hay nada mejor Que para un coleccionista Abrir Ese tipo de cajas Que Que vienen con lo que Más te gusta Del anime Sobre todo Duel Monsters Que es tan icónico Ok Comenzamos con Un ultra De el dragón Slyfer El dragón del cielo Obelisco El atormentador El dragón alado de Ra Wow Los dioses egipcios Son simplemente Bellísimos Continuamos con Una carta de Exodia El legendary Exodia Incarnate Ties of Written Una muy buena carta Que se sigue usando bastante Porque Te hace special summon Dos monstruos De nivel 4 Obliberar Está muy muy padre Esta carta También la tenemos en ultra Y comenzamos con Exodia El prohibido Las piezas En común Vamos con el brazo El brazo Derecho Pierna izquierda Y pierna derecha Continuamos con Exodia Necros Tenemos al Dark Magician En común La Dark Magician Girl Buster Blader Cyber Magician Nivel 8 Cyber Magician Nivel 4 El tricky Gran escudo Garna La Magician Valkyria Blast Magician Block Man Block Man Marshmellon Sangan Gold Sarcophagus Es algo muy padre Que venga esta Porque pues Acabamos de abrir Un Gold Sarcophagus Sarcophagus Lo siento Las espadas Las espadas de luz Reveladoras Excelente carta Dato curioso Es la primera carta Mágica que usa Yugi en todo el anime Magical Dimension Magician's Unit Tricky Spell 4 Toes and Knives Dark Magic Attack Contract Contract with Exodia Passenger of Peace Dark Factory Mass Production Monster Reincarnation Secret VH of the Spell Casters Muy buena carta Se lleva en la 3 Pot of Duality Mirror Force Magical Hats Magic Cylinder Magician Circle Backup Soldier Gravity Bind Y el token De Yugi Con el Dark Magician Excelentes cartas Yo creo que Con esto mismo Solo en un solo deck Yo creo que Aún así Compraría la caja Pero aún tenemos Más sorpresas Así que Vamos a darle Esto a mi asistente Para que Se los quede un rato Vamos a Limpiar aquí Un poco el set Bien Continuamos Ahora Con el deck Red Ice Vamos a Bien Vamos a abrirlo igual De la misma manera En la que abrimos el otro Me pareció Más óptimo Hacerlo así A que Que alguna carta Salga lastimada Bien Listo Listo Continuamos Con este deck Comenzamos Con la Black Stone Of The Legend Return Return Of The Red Ice Uff También ultra Muy bonita carta Oh Tenemos a Lexis Red Ice Flower Metal Dragon Muy muy buena carta Se recomienden Cualquier deck Que tengamos Nivel 7 Está muy muy buena Comenzamos con la Tercia Yo creo que No no tiene Tercia Ah que Que demonios Bueno Ni modo Tenemos una copia Del Red Ice Red Ice Black Flare Dragon Red Ice Archive Feint Lighting Red Ice Retro Dragon Black Metal Dragon Axe Raider Vamos a separar un poco Aquí las cartas Que son del Starter Deck De Joy Porque sinceramente No se juegan En el Red Ice Entonces Vamos a separarlas Un poco Alleghener Sword Baby Dragon Jinso Wow Un cartonazo De Jinso Por primera vez Es algo muy muy bueno Una carta Que hasta la fecha Sigue siendo Súper coleccionable Goblin Attack Force Gearheart the Iron Knight Rocket Warrior Blue Flame Swordman Time Wizard Phoenix Gearheart Gemini Summoner Blaze Wind Butterfly Dark Valkyria Command Knight Valkyria Ignite Keeper of the Shrine Y comenzamos con las magias Inferno Fire Blast Red Ice Fusion Cards of the Redstone Polymerization Salamandra Scapegoat Foolish Burial Ruled Spider Supervise Mystical Space Tifoon Symbol of Dory Red Spirit Kunai with Chain Card of the Haunted Torrential Tribute Burst Breast Curse of a Novice Y comenzamos con las fusiones Archive Frame Black Skull Dragon Y Alligator Sword Dragon Y finalizamos con el token De Joy Que está Muy Muy Guapo O aquí con el Raze Atrás O sea No Realmente Me gusta Me encanta Recomiendo esta caja Al 100 Lo que ha salido hasta ahora Está divino No de verdad O sea Me gusta Yo creo que vale Totalmente la pena Y bueno Continuamos con el último deck Vamos de nuevo A dejarle esto A nuestro asistente Lo siento asistente Bien Vamos a enfocarnos aquí Un poco Lo que viene siendo El último deck Y se ve bien La maiden aquí Entonces Continuamos a ver Que viene con el deck Blue Eyes Como ustedes ya saben Yo juego Blue Eyes Entonces Vamos a averiguar Que es lo que viene aquí Si está muy completo O está muy incompleto Ya veremos Aquí les puedo hacer Más crítica Bien Vamos a enfocar una vez más Lo siento Que estamos desenfocando Pero son diferentes Distancias focales Aquí Entonces Quiero que tengan La mejor calidad Que se pueda Comenzamos con la maiden With Eyes of Blue Muy buena carta Llevenla a uno Si quieran Ya les dije En el deck profile anterior Melody of the Awakened Dragon En ultra Está muy bien Realmente es una carta Que se usa bastante No puedes estar sin ella En un deck Blue Eyes Ok Tenemos la fusión De el dragón definitivo De Ultimate Dragon Uy En pose original Y en común El Blue Eyes White Dragon Y tenemos aquí La tercia Vaya En diferentes posiciones Cosa que Qué raro que el Reais No nos los dio Pero pues no importa Son fáciles de conseguir Por así decirlo Continuamos con el Spirit of White En común Kaiman Man No se usa mucho En el deck Pero pues de todas maneras Está muy buena la carta The White Stone of Legend The White Stone of the Ancients Protector with Eyes of Blue Master with Eyes of Blue Battle Logs De nada vamos a separar Las cartas que son Del deck Blue Eyes De lo que viene siendo El starter deck de Kaiba Legend The Mystical Genie of the Lamp Bored Rider Alexandre Dragon Blade Knight Ancient Lamp Tiger Dragon Kimodo Dragon King of the Swamp Rider of the Stormwinds Esto podría ser que sí Booth Trim of the Extruction Bacon of White Musoleum of White Polymerization Enemy Controller Shrink Silent Doom Ancient Rules Trading Una carta que también Se utiliza bastante Where to Pot of Dictionary Fusion Sustentate Unexpected Die Negar Ataque O Negate Attack Final Attack Orders Shadow Spell Todavía se les gusta bastante Cloning Fusion Reserve Jar of Arise Y comenzamos con lo que es El Extra Deck Nos están dando Aquí en primera instancia Lo que es El Azure Eyes Civil Dragon Una carta muy muy buena Y sí se usa bastante En el deck Blue Eyes Tenemos Fears of Dragons Se puede Si juegas la Polymerización Se puede jugar Esta ya que Todos los Blue Eyes Son Tipo normal Y finalizamos con el Token Es una carta muy muy Padre De Kaiba Está muy muy bonita También tiene el Blue Eyes Y a Kaiba encima Entonces Está muy muy padre No está muy completo El deck Pero creo que es una Muy buena base Para empezar Yo creo que buscas Unas cuantas cartas Y rellenas bastante El deck Entonces Por suerte Tenemos otras cartas más En los decks Que trajimos Y sinceramente Recomiendo bastante Este deck Esta caja Perdón Pueden verlo aquí Es una caja Muy muy bonita Me gustó bastante El contenido Me gustó bastante Las promos Y sinceramente Los recomiendo Les digo El precio Puede ser Un poquito caro Lo que son 30 dólares Creo que en pesos mexicanos Vendían siendo como 500 pesos Algo así Pero pues No se me hace bastante Yo creo que si puedes Si eres más como Vendedor Revendedor Yo creo que si puedes Quedarte con unas cartas Y aún así Puedes ganar un poco De lo que perdiste En esta caja Sinceramente Como coleccionista Es la mejor opción Vienen cosas Muy muy buenas Que casi no encuentras En digamos En carpetas O por lote Entonces Yo la recomiendo Me gusta mucho Ya es algo Un poco vieja la carta Le digo la caja Perdón Pero pues Está muy muy bueno Entonces Eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a darle like Y suscribirse Muchísimas gracias por ver Y hasta luego